Hola a todos los amantes de los gatos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Los gatos son animales algo misteriosos y mucho más cariñosos de lo que la gente que no tiene gato cree. Entre las muchas costumbres sorprendentes de los gatos está el acto de dormir con sus cuidadores. Si tu gato duerme contigo y quieres saber los motivos, quédate. Hoy te contaré todas las razones detrás de esta sorprendente y maravillosa conducta. Uno de los motivos más comunes por los que los gatos duermen con sus dueños es la conexión emocional que tienen con ellos. Los gatos son criaturas sociales y si has establecido un vínculo cercano con tu mascota, es natural que quiera pasar tiempo contigo, incluso durante la noche. La cercanía física durante la noche, como dormir juntos, tiende a fortalecer aún más esta conexión. Otro motivo es que los gatos sienten el frío, como te mostré en un vídeo anterior, pero son grandes amantes del calor. Sobre todo en invierno y si durante la noche hace frío en casa, tu gato buscará un huequecito en la cama para dormir contigo. Es la forma que encuentran los gatos para mantenerse calientes. Aunque es recíproco, tu gato también te dará un calorcito muy agradable. Los gatos no son tontos. Les gustan las superficies mullidas y agradables para descansar. Si te preguntas, ¿por qué mi gato duerme conmigo en la cama? Puede que la clave esté en la comodidad de tu cama para descansar. Como bien sabes, los gatos duermen muchas horas al día y para hacerlo buscan las superficies más cómodas de la casa. Un detalle, si no quieres que tu gato duerma contigo, empieza por proporcionarle una buena cama. La búsqueda de seguridad es otra razón por la que tu gato elegirá dormir a tu lado. Los gatos son animales territoriales y tienen instintos de supervivencia muy arraigados. Cuando duermen siempre están alertas y dormir junto a su dueño puede proporcionarles una sensación de seguridad y protección extra. Tu presencia y olor familiar pueden hacer que se sienta mucho más seguro durante la noche. Por último, los gatos también pueden optar por dormir contigo simplemente porque disfrutan de tu compañía. Si pasas mucho tiempo con tu gato durante el día, es posible que quiera continuar disfrutando de tu presencia incluso mientras duermes. Además, la noche puede ser un momento en el que los gatos son más activos y tu gato podría querer participar en tu rutina nocturna. Permitir que tu gato duerma contigo puede fortalecer el vínculo emocional y proporcionar comodidad mutua, pero es importante tener precaución si tienes alergias o problemas respiratorios. Algunos gatos pueden interrumpir el sueño o mostrar comportamientos agresivos, por lo que es crucial encontrar un equilibrio que funcione para ambos. Si disfrutas de su compañía sin afectar negativamente tu salud o sueño, es saludable, pero si surgen problemas, es recomendable consultar a un veterinario o especialista en comportamiento animal para abordarlos. En última instancia, la decisión depende de tu situación individual y las necesidades de ambos para mantener una relación feliz y saludable. Y esto es todo amigos. Si el vídeo de hoy te ha gustado, dale un like y comparte en tus redes sociales. No olvides que te puedes suscribir al canal y si activas la campanita de las notificaciones, recibirás alertas de mis actualizaciones. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo.